Sigue con ese llave y luego la prende y ahí en zona de cuerdas la puede culminar y se lleva de rapilón y Arendi Mucillo se la despacha rápido en otra. Sí, sí, he hecho grandes peleas, hay muy buena técnica y yo creo que no va a ser la excepción esta va a ser una gran pelea y que los aficionados van a disfrutar de lo que quieren ver y por eso está lleno este lugar. Pues no solamente a mí, a la gente le gusta cómo pelea, es una muchacha que se entrega cada vez que pelea y además tiene un estilo agradable, da gusto verla pelear, cuando menos a mí particularmente me parece de un estilo comercial. El estilo bajador que siempre va hacia adelante tirando golpes sin cansarse. Me quiero comer. Sí, toma. Prueba de un embarazo, Abení. Ya la llevo, que viene el uno de los otros. Ya la llevo, que viene el uno de los otros. ¡Vamos! 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 Arely va a ser la misma y Arely va a saludar a la señora Las Semillitas cuando era amateur, hasta ahorita que es profesional y si tuviera campeonatos y no tuviera que hacerle lo mismo. Sábado 9 de noviembre, hace unas semanas Arely Musiño no se imaginaba que estaría arriba del ring, siendo retadora de Kika Chávez, actual campeona del título mundial Plata Mini Mosca. Para esto, tenía que pisar zona enemiga, llegar a Coacalco, donde la local era Chávez. La regia no era la favorita. Ni mucho menos la consentida a los mexiquenses, y todo hacía parecer que también de los organizadores. Toda esta semana nos han traído en un microbus, nunca habíamos manejado algo así. Adiós a las comodidades, los traslados eran en microbus, largas esperas en eventos previos a la función, la falta de seguridad, su jerarquía y bicampeona era pisoteada. Pero todo sacrificio, vale la pena por una joya más, a esta corona. Cinco horas antes de la pelea, Musiño llega a un vestidor improvisado, ahí comparte las sillas con los demás boxeadores. Sí, es la guerra, se enfrenta a todo, se enfrenta a la escuela de Nacho Beristain, forjador de campeones, como Daniel Zaragoza, Juan Manuel Márquez, Finito López, el travieso Arce, Oscar de la Hoya, por mencionar alguno. Suena la primera campanada, y sobre el enlonado, poco a poco la regia saca su estilo, golpe a golpe, dañando el rostro de Kika, sin embargo el colmillo sale a relucir, un cabezazo hace daño a Musiño. 10 asaltos, donde la regia domó poco a poco al monstruo de mil cabezas, y los reclamos se volvían porras, donde los golpes eran certeros, donde la campeona abrazaba a la retadora, una pelea histórica por el resultado, el primer empate de Arely Musiño, empate polémico, donde ni los expertos comulgaban con los jueces. Arely, la ametralladora, ahora sí está lista para soltar municiones, en su esquina, así se lo indican, y viene la derecha. Ahorita estoy triste porque, pues obviamente no, yo no soy una persona mediocre ni conformista, nuestro punto era el cinto, no se logró y para mí es perder. Los jueces apuntaron un controversial empate, con lo que bastó para que la Kika retuviera el título. Para esta mujer los golpes más difíciles no son en sus batallas, día a día en el cuadrilátero hay otro enemigo, pero no sube al ring, está en la esquina contraria, no utiliza guantes, pero le ha dado los golpes más difíciles. Estaban empatadas dos papeletas y ganó los dos últimos episodios y ganó Arely Musiño, digo, la lógica, ganó los dos últimos episodios. Dando como esto, una decisión final de un empate mayoritario esta noche. El campeonato mundial se queda en el Estado de México, la ganadora, Jessica Kika Chávez, reteniendo su título por un empate mayoritario. Si había dos empates faltando dos episodios y los dos últimos episodios lo que vimos es que ganó Arely Musiño, la victoria tendría que haber sido incluso, aunque fuera por dividida, pero para Arely Musiño desde mi punto de vista. Para mí la robaron. Que por un numerito, echan la borda a todos los equipos, ya va a tardar 5 de la mañana, de estar estudiando, de estar trabajando en el gimnasio, de estar corriendo, o sea, echan la borda de un número nada más.